hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal no cabe duda que panamá está haciendo bien las cosas y con esta clasificación a las cienfinales y el cupo asegurado a la copa américa no cabe duda que está yendo un proceso magnífico el día de hoy vamos a ver la narración tica que realmente están muy tristes y se lamentan por la derrota manifestando que panamá es la españa y me pongo un papel en la cabeza y esto es una verdadera vergüenza sin más para ambos los escuchamos a los chicos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios para manos castiga 20 minutos tiempo pintura algo siente el color siente la protección que lástima pero así está todo decidido en el fernández cristiano el gol el gol está en 20 minutos tiempo pintura es que son problemas que tiene costar y otra vez una mala salida una salida inciente una salida sin decisión una salida donde no hay claridad es como este que es un aspecto individual que estábamos jugando bien estábamos teniendo criterio aquí viene panamá no puede ser no puede ser gol de panamá 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 qué pesadilla qué pesadilla le pegó de zurda culazo a la izquierda es que la pesadilla es enorme la pesadilla la pesadilla es terrible y no hay por dónde porque por momentos tocando la pelota pegando el balón y es una locura el robert fernández panamá nos está borrando de la cancha otra vez 5 a 0 en el gol qué doloroso qué fuerte qué doloroso qué doloroso tomó la pelota el jugador panameño y aquí yo creo que ese hay un error también de que dicho no parece que es un ridículo es un papelón es una vergüenza nos estamos levantando a tiempos de eliminatoria primera fase de cantar 2022 la selección que no quedaba a nada que sí tuvo chispazos de cuatro cinco seis cuatro minutos y después nos están pintando la cara nos están dando una bofetada nos están ridiculizando el panamá penal para panamá y vendrá el tercero de panamá o podría venir el tercero de panamá que es terrible el tercero de panamá el tercero de panamá el tercero de panamá el tercero de panamá alfes el tercero de la selección de panamá aquí la zona cualquier cosa aquí simplemente es que yo sé que puede ser más humillante todavía no sé qué puede ser cadaéfono nos están metiendo 6 a 0 en el global y entonces, yo si me pregunto algo oyente de Telefica Radio si el muchachito que no ha ganado nada con la selección nacional salió a decir, y que nadie lo conoce salió a decir que no juegan para ellos y no para la gente, pues entonces jueguen para ustedes también, jueguen para ustedes sienten vergüenza eso es lo que tienen que sentir, tienen que sentir vergüenza de lo que está pasando aquí en la cancha porque es una pena lo que está sucediendo aquí en el estadio y entonces, si juegan para ellos si no les importa la gente, cuando menos tengan la pena la decencia de jugar para ellos pero ni eso, no se están pintando la cara 6 a 0, señor González 6 a 0 en el marcador gol que respeten la camiseta que llevan puesta que pasividad, que increíble que ridículo, no sé ni qué decir la verdad me da vergüenza para ponerse esa bolsa de papel así en la cabeza y se viene ahora el estadio de Robert Fernández la verdad me da pena, me da vergüenza tanto como hace un año cuando España nos estaba metiendo 7 de verdad se los cuento tan parecido o peor porque es la selección de Panamá y es en CONCACAF el otro día fue en el mundial y fue en España hoy es Panamá y esto es una vergüenza es un ridículo es terrible 6 en el marcador global a mí me da pena ojalá que allá adentro también le dé pena y le dé vergüenza Cristian la camiseta de la selección nacional no la pueden manchar tan fácil en cuestión de días y estos futbolistas y este cuerpo técnico y este comité ejecutivo porque yo sí aquí voy a señalar a todos a don Claudio Rivas que está manchando a la selección nacional 6 y puede ser más chas en el comentario muy comentado con